Bueno, pues iniciamos las actividades de la tarde después de un día intenso, de haber hoy el día de Alcalá, el jueves, hemos estado en el stand de la Comunidad de Madrid a primera hora, luego hemos venido en nuestro stand para presentar todas las navidades relacionadas con la ciudad romana de Complutum, con el yacimiento y las actividades paralelas. Después hemos disfrutado de un cóctel ofrecido por Alcalá Gastronómica Fomentur y con Alcalá Gastronómica Fomentur continuamos con tres de los restaurantes asociados, Plademund, Scrake Noruego y Quijote, que van a estar haciendo show cooking por este orden que he presentado y a ellos les cedo la palabra porque son los protagonistas, así que Iván, tú es el primero. Bueno, muchas gracias María, gracias por cedernos gran parte del stand para poder demostrar una vez más que gastronomía y turismo son dos amigos que se llevan muy bien de la mano y no se pueden separar en ningún momento. Entonces, este año que es el año romano, pues descubrimos que Alcalá Inárez tiene muchísimos años, pero más que nunca está más joven que nunca. Bueno, estamos aquí con Silvio, que le ha cogido el gusto a esto de cocinar en directo, y Óscar, que se ha escapado. Y bueno, los tres nos hemos juntado una vez más en una mesa para poder cocinar y para poder demostrar que desde tres puntos de vista muy diferentes se puede hacer gastronomía, se puede hacer turismo y se puede representar en una ciudad tan antigua y tan representativa en la gastronomía como es Alcalá Inárez. Desde nuestro punto de vista de gastronomía mediterránea, tradicional e imaginativa, desde el punto de vista casi a nivel de monólogo del bacalao, con el bacalao escrey, el escrey noruego, el gato sumorúa, que tiene mucho que decir, pero claro, fijaros, en Alcalá Inárez hablar solo en bacalao es complicado. Y Óscar, que es el mago de la cocina nipona mediterránea, que cada vez se hace más grande, más conocido, y yo creo que algún día relacionaremos la gastronomía fusión en Alcalá Inárez, pues seguramente gracias a él, que ha sido tan valiente como para ofrecer una cocina muy fácil de encontrar, pero con ese toco de calidad que a veces falta encontrar. Bueno, mirad, nosotros hoy, desde Plaguemún, restante imaginario en Alcalá Inárez, aquí en Fitur vamos a hablar de qué es la gastronomía. La gastronomía es el siguiente paso después de la necesidad cumplida de alimentarnos. Tenemos esa rara costumbre de alimentarnos todos los días, ¿no? Una vez le cogemos el gusto a esto de la necesidad de alimentarnos, entendemos que la gastronomía es algo más. Es cultura, es ciencia, es nutrición y es hedonismo. El hedonismo es el gusto por hacer algo, o encontrarle el gusto por hacer algo. La gastronomía, cuando es eso, gastronomía es hedonismo, y el turismo, cuando realmente es un turismo de cultura, de aprender, de disfrutar, y encontrar una ciudad como Alcalá Inárez en la cual podemos hacer todas estas cosas, pues diríamos que Alcalá Inárez ofrece un turismo hedonista acompañado de una gastronomía hedonista. Y dentro de este preámbulo que os hago, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer hoy un trampantojo. Un trampantojo, como lo veamos, es una especie de engaño, un engaño visual o perceptual, de algo que entendemos a primer momento lo que es, pero luego, con la experiencia de probarlo, descubrimos que es otra cosa. Nosotros hoy vamos a imitar un cappuccino, ¿vale?, un café con leche, con espuma de leche. Vamos a imitarlo, pero en una tapa salada. Y lo vamos a hacer con un paté de boletus y una emulsión de queso de cabra de la cabezuela de Madrid, de la Sierra de Madrid. Bueno, como os he comentado, el buscar ese concepto gastronómico en la cultura hace que necesitemos utilizar los sentidos y estimular a quien le proponemos nuestra gastronomía. Y muchas veces es una manera imaginativa de encontrar una receta que haga interactuar al cliente o que le haga pensar, buscar razones y evidentemente tiene que estar bueno, ¿vale? Fijaos, para cocinar el trampantojo de hoy necesitamos cebolla, una cebolla dulce para poder extraer el máximo de azúcar de esa hortaliza, necesitamos boletus y luego dos tipos de queso, ¿vale? Usaremos un queso de cabra y un queso cremoso al estilo de filadelfia, mascarpone, ¿de acuerdo? Nuestra cocina se caracteriza por el uso del mínimo de ingredientes posible para conseguir que sea una gastronomía reconocible, que cuando nos llevemos una cuchara de comida a la boca reconozcamos que es lo que estamos comiendo. No intentamos esconder ingredientes que hagan que la receta se complique. Buscamos que el plato que tenemos delante lo identifiquemos y lo disfrutemos tal y como lo vemos, ¿vale? Pues entonces, por esa razón, todas nuestras recetas intentan evitar el máximo de ingredientes innecesarios o que intenten encubrir sabores que no necesitamos. Mirad, en primer lugar, lo que vamos a hacer es tostar la cebolla. ¿Por qué buscamos una cebolla con una cebolla dulce? Porque tiene más contenido de azúcar, ¿vale? Y lo que necesitamos es que la cebolla se dore bien para conseguir que el sabor del boletus se profundice. En el caso que no os gusten o no podáis comer setas, pues esto se podría hacer con boletus o se puede hacer con champiñón, se puede hacer con shiitake. En el caso que no podáis comer setas se podría hacer con una berenjena, ¿vale? Con una berenjena conseguimos más o menos el mismo defecto, ¿de acuerdo? Bueno, mirad. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a tostar la cebolla. Tostar no significa quemar, ¿vale? Porque si la quemamos lo que vamos a conseguir es sabores amargos que no necesitamos. Necesitamos profundidad. Silvio, ¿te has quedado con eso? No quemes la cebolla. Bueno, fijaos. Vamos a conseguir sacar ese azúcar de la cebolla y vamos, evidentemente, a evitar, ¿vale?, que se nos queme. En este caso no le vamos a poner sal al inicio de cocinar la cebolla con el fin de que no extraiga líquidos y en lugar de freírse o de tostarse lo que haría es pocharse, ¿vale? Si en una sartén ponemos verduras y ponemos sal, lo que haremos es estofar esas verduras. No se van a freír porque la sal tiene un efecto deshidratador, ¿verdad? Si queremos freír una verdura o queremos tostar una verdura, lo que necesitamos es evitar echar azúcar, o sea, perdón, a sal. ¿Veis? Me va cogiendo color, ¿vale? De vez en cuando lo vamos retirando del fuego para que le dé tiempo, en parte, a que se cocine, ¿vale? Y conseguir que se dore uniformemente, ¿vale? Cuando hagamos un guiso con carne o con un pescado azul y necesitemos profundizar ese sabor de la carne o del pescado azul, es interesante que en el pochado de las verduras le llevemos a un pelín más el extremo. La cebolla, zanahoria, puerro, ajo, ¿vale? Lo vamos a pochar bien porque eso va a hacer que todo el sabor principal de la carne o del pescado azul se venga arriba, ¿vale? Fijaos, lo que estamos haciendo aquí en base es un paté, ¿vale? Vamos a coger, en este caso, los boletos con la cebolla, con las verduras y lo que vamos a hacer es hacer un paté. Luego lo vamos a triturar y si eso lo dejáramos reposar y le añadiremos grasa, tenemos un paté de boletos, ¿vale? Necesitamos que ese fondo tenga un tono parecido al café. Por eso os comento de hacerlo con boletos, con shiitake, con champiñón o con una hortaliza como es la berenjena. En ningún caso lo podríamos hacer, por ejemplo, con calabacín, porque el índice de agua que tiene en su composición es tan alto que no conseguiríamos ese efecto. Necesitamos algo que sea cárnico. Estamos utilizando muy poco aceite, ¿vale? Por eso tenemos que estar moviendo continuamente. Una vez tenemos la cebolla, ¿veis? Que adquiere un tono más marroncito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es incorporarles los boletos. Y ahora sí, la seta, que está formada por una gran cantidad de agua, lo que va a hacer es facilitar que lo que hagamos es un estofado, ¿vale? Vamos a estofar esas verduras y ese boleto. Con lo que, para evitar la deshidratación de lo que tenemos aquí y no tenerle que añadir un líquido, vamos a bajarlo al mínimo. Y así lo vamos a cocinar durante más o menos media hora, 40 minutos. Removiendo de vez en cuando, ¿vale? Y haciendo que todos los ingredientes se vayan cocinando. Y como esto no va a necesitar más atención, que la de vez en cuando debe mover, lo que vamos a hacer es la segunda parte de la receta. Mira, tenemos un queso de cabra. Y tenemos un queso cremoso. En este caso, de visto que estamos aquí, nos tenemos que adaptar a los medios, lo vamos a hacer a mano, ¿vale? Si tenéis en casa un robot de cocina, como se llame, lo que podemos hacer es ayudarnos de esa potencia que tiene al triturar, ¿vale? Conseguir más aire en la elaboración. Fijaos. Vamos a coger el queso y lo vamos a rallar. Un queso de cabra. Igualmente, si no os gusta por lo que sea el queso de cabra, pues no vamos a dejar de hacer la receta. Podemos hacer con un queso de oveja, siempre que tenga cierta cremosidad, ¿vale? Nosotros utilizamos lo del queso de cabra porque le aporta mucha potencia de sabor a esta mezcla. Mira, tenemos aquí el queso rallado. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle el queso crema. Más o menos mitad y mitad. ¿De acuerdo? Atendiendo el queso que tengamos, lo que vamos a hacer es no añadirle sal, ¿vale? Pues para evitar sobre interactuar en el sabor de nuestra receta. Ya algo tan sencillo como moverlo, ¿vale? Al principio, lo que vamos a hacer es, con la acción de la varilla, ablandar un poco el queso. Y luego, cuando esté más cremoso, pues le vamos con un poquito de energía. ¿Verdad? Y conseguimos el efecto, digamos, como una mousse, ¿verdad? Fijaos, Alcalá de Henares es una ciudad que, entre otras muchas de sus opciones gastronómicas, se ha hecho famosa por el concepto de la tapa, ¿verdad? El concepto de la tapa, en realidad, en España es muy variado. Y depende de donde vayamos de un lado u otro, al norte o al sur, al este o al oeste, encontramos conceptos de tapa muy diferentes. En la zona del centro, en la zona de Alcalá de Henares, la tapa está muy arraigada, ¿vale? Y nosotros queremos incluso profundizar en ese concepto hacia una elaboración de calidad, hacia una elaboración creativa y que convierta lo que realmente significa en el siglo XXI la tapa, que es una gastronomía social, una gastronomía, por qué no, más sofisticada, ¿vale? Pero sobre todo es una gastronomía más ágil, ¿verdad? Que nos permite probar y estar más en movimiento dentro de la misma ciudad que no el formato clásico de sentarnos y hacer todo el evento de comida o de cena en el mismo local. La tapa nos permite interactuar con varios locales, con varias zonas, conocer una ciudad. Si lo que estamos haciendo es turismo de ciudad, nos permite conocer la ciudad y conocer diferentes tipos o estilos de cocina. Mirad, cuando tenemos pochado el boletus y la cebolla, lo que vamos a hacer ahora es triturarlo. ¿Lo trituramos para qué? Pues para conseguir una textura de paté. Y después de triturarlo, pues tenemos esto, ¿verdad? Que esto se asemeja al color de un cappuccino, ¿verdad? En el momento que lo dejemos reposar, realmente la textura es la de un paté, ¿vale? La mezcla que hemos hecho con los quesos de cabra, la vamos a poner en una manga y fijaos, tenemos una mousse de queso, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es emplatarlo. Fijaos. Cada vez en los restaurantes es más importante la puesta en escena. En muy pocos años, la hostelería ha evolucionado en esa puesta en escena. Desde nuestro iniciador en la gastronomía europea, Escofier, hasta el día de hoy encontramos que presentamos los platos totalmente diferentes, con una evolución brutal. Pero al final, hasta quizás hace 15, 20 años, no había cambiado tanto, no había evolucionado tanto. Ahora comemos en formatos muy dispares, muy diferentes. ¿Vale? Pues la puesta en escena es lo que complementa una buena receta, o un buen servicio, o un local de otro, ¿vale? Fijaos. Si nosotros estamos pensando en hacer un cappuccino, evidentemente en un plato hondo, pues no conseguimos ese efecto, ¿verdad? Necesitamos buscar un recipiente que nos siga diciendo que lo que estamos vendiendo, ofreciendo, es un cappuccino. Eso también le pasa a las ciudades, ¿no? Si nosotros vamos a una ciudad histórica y no encontramos un entorno histórico, pues nos hemos equivocado de ciudad. El mensaje turístico de una ciudad tiene que ir acompañado de hechos reales. Entonces, fijaos. Vamos a poner aquí el paté de boletus. Y luego vamos a poner la segunda parte. ¿Habéis visto que es una receta muy sencilla? ¿Se puede montar? Sí. Se parece un poco más a un cappuccino, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de pimienta negra para potenciar el sabor de la receta que tenemos debajo, ¿vale? Y ahora tenemos aquí, pues lo que podría ser una tapa en Alcadenares, ¿vale? Original, una tapa que apetece acompañar, pues con un vino, con una cerveza, con un refresco, ¿verdad? Y que seguramente cuando hayamos acabado de comer, pues hará que nos recuerde que hemos comido de tapas o hemos ido a un restaurante y nos han dado algo que lo guardamos en el recuerdo. Bueno, pues fijaos. Ahora vamos a acabar de emplatar estos cappuccinos, ¿vale? Y os vamos a dar que lo probéis y nos deis la razón o nos lo quitéis. Me pongo a tu izquierda, ¿vale? Sí. Sí. Me pongo a tu izquierda. Sí. Me pongo a tu izquierda. Bueno, mirad, tenemos aquí la receta elaborada y quiero que penséis un momento cuando nos ofrecen una tapa así en un restaurante. Que entendamos que cuando un restaurante propone un plato tradicional, como puede ser ese, si realmente ese mensaje nos llega o no lo entendemos. Porque precisamente en ese momento es en el que sabemos si hemos hecho un buen trabajo o no. Si el mensaje que hemos querido transmitir no llega a nuestros clientes, pues significa que algún discurso por el medio se ha quedado roto. Esa conexión entre el cliente y el restaurante se ha perdido. Que es lo que os comentaba, cuando las personas que hacemos turismo, por ejemplo en la Cadenares, lo que pretendemos es que ese mensaje o todo lo que significa Cadenares os llegue a vosotros que vais un día o una semana o un par de días a un evento o simplemente hacer ciudad. Vale. Necesitamos cucharitas. Vale. Tenemos... Mira que si hay un convenero por ahí o ahí y dile que se venga para acá. Sí, bueno, tenemos aquí los camareros de aquí. Bueno, cerca de un momento por aquí. Bueno, mientras emplatamos esto, el 99% de la población conoce a Juan de Salvar Learcos, pues el 1% que no lo conoce, que tenéis, que es el presidente de acá a la gastronómica, que es la asociación de restaurantes que trabajamos día a día, no solo para nosotros mismos, sino para realizar y para demostrar que somos una ciudad importante, somos una ciudad histórica, una ciudad cultural y sobre todo una ciudad muy gastronómica. Y día a día, con nuestras reuniones mensuales, con nuevos socios todos los meses, pues estamos consiguiendo que realmente ese mensaje de calidad turística llegue a todas esas personas que nos visitan, ¿verdad? Y sobre todo, a todas esas personas que todavía no nos han visitado y que se mueren de ganas por venir. Yo digo que a quien le gusta la historia, en Alcalá tenemos 2.000 años. 2.000 años, nada más ni menos. Fijaos, ciudades como Barcelona, tienen los mismos años que Alcalá de Henares. Con una historia prerrománica, una historia romana, una historia andalusí, ¿verdad? Una historia que Alcalá de Henares fue una de las puertas más importantes de entrada del nuevo mundo. Con toda esa multitud de ingredientes que hacen que nuestra gastronomía, la gastronomía española, sea una de las más ricas, si no la más rica del planeta. Por aquí han pasado tres grandes revoluciones. La revolución romana, con toda esa cultura por la gastronomía, la revolución tecnológica, agraria y gastronómica del Andalus. Sin el Andalus no seríamos lo que somos. Y luego esa gran portal de ingredientes nuevos que han entrado a Europa y han entrado al mundo occidental por la puerta de España. Digamos, tomate, pimientos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino esa cultura transoceánica que nosotros somos los embajadores de ella. Y eso hace que Alcalá de Henares, que ha sido una de las ciudades más importantes de España durante tantos años, pues tengamos el placer de poderlo demostrar, ¿verdad? Bueno, fijaos. Nos vamos a dejar de charlas y vamos a probar este cappuccino. ¿Son dos euros por persona? No se ha movido. Bueno, ¿tenemos un camarero o no? ¿No? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Silviu? ¿La? Eso. Bueno, fijaos. Bueno, mientras Silviu... ¿Cómo se llama tu compi? ¿Cómo se llama tu compi? Alex. Mientras Silviu y Alex os ofrecen la etapa que hemos hecho, os voy adelantando que Silviu, que es el maestro del bacalao en Alcalá de Henares, nos va a hacer una instalada, pues una instalada muy mediterránea, una instalada que se llama una esquechada. Esquechada significa como romper, ¿verdad? Y una esquechada de bacalao es como bacalao desmigado, ¿vale? Que se hace una instalada, se macera. El bacalao, después de la... Después de desalarlo, se macera en aceites, en especias, ¿vale? Y eso es lo que vamos a... Muy mediterráneo. Muy, muy mediterráneo. Hay dos platos con bacalao que son muy mediterráneo, que uno es la esquechada y otro es la chatonada. La chatonada... La chatonada es una receta de bacalao que se hacía para inaugurar el nuevo vino. Tú que entiendes mucho de vinos, el chateau es una exeta, un grifo, que se ponía en los barriles de cerveza, o sea, de vino, para probar cómo estaba. El día que se abría el chateau era una fiesta. Evidentemente, como en invierno, pues faltan muchas cosas frescas, ¿qué se utilizan? Se utilizan las salazones, se utilizan las conservas, ¿verdad? Y las verduras de invierno, como puede ser la escarola. Entonces, esa mezcla de escarolas con conservas, con el bacalao de salado, es lo que hace que se idee la ensalada de la chatonada. La chatonada sin escarola es lo que ahora Silvio nos va a presentar, que es una esquechada. Bueno, un 7% de la población de Alcadenares es catalana, ¿no sabías? No me extraña. Perfecto, muchas gracias. Bueno, os dejo con Silvio y toda su sabiduría. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir a vernos primero. Y gracias a mis compañeros que me ayudan ahí a hacer el showbooking. Hoy hemos traído el bacalao, tenemos el bacalao fresco, el bacalao Skri de Noruego, que está en temporada. Igual es el nombre de mi restaurante, Skri de Noruego. Este es el nombre del bacalao. Este es un bacalao fresco que se pesca de enero a abril, todos los años. Es un bacalao, ¿por qué se llama así? El Skri? Porque él vive en el mar de Varens. Pero cuando llega a su madurez sexual, vuelve a desovar en su lugar de nacimiento. Esto en las listas lo frotan. Y ahí los pescadores cada año están capturados este precioso bacalao. Este precioso bacalao siempre viene con su etiqueta. Es el bacalao Skri, es el auténtico bacalao, el bacalao pasa negra, como lo llamamos aquí en España. Y hoy vamos a preparar una desovarada de bacalao. Es un plato frío. Boletus, un paté de boletus. Con una vinagra de naranja, un poco de sésamo, tenemos el roino fresco. Un poco de sal, porque este bacalao no lleva nada de sal. Y una sal, algas, o acame. Y también hemos tenido un poco de pasta de chile. Muchas gracias. Un toque picante, picante a la esquisada. Picante. Picante. Sí, como la fusión japonesa. Es la primera vez que veo un mexicano del País Vasco. Sí. El bacalao tiene una textura blanca y firme, tiene unas lascas. En el momento de cocinar se queda más blanco todavía, pero se puede comer en crudo y cocinado y de todas formas. Los catalanes, cuando hacen la esquisada, no lo cortan con cuchillo. No. Lo está rompiendo con los manos. Se rompe con los dedos. Se rompe con los dedos. El bacalao es un pescado que se puede aprovechar todo. La lengua, la piel, la cabeza, todo, todo. Vale. Nosotros hoy cortamos el bacalao. Voy a darle unas estas a estos chicos. Solamente que lo vamos a marinar con un poco de aceite de oliva, virgen extra siempre. Muy bien. No sé si cae. El primer ingrediente, aceite de oliva, y aquí mezclamos y lo dejamos a reposar un poquito. Es lo suyo hacerlo y comerlo dentro de media hora, una hora. Si vas a intervenir, avísame para subirte, ¿vale? Vale. ¿Cómo te llamas? Irene. Bueno, o yo te veo, intento subirte antes. Digo, Irene, abre la puerta. Esto va bien, solamente crudo, con aceite y... No, un poco de pan con tomate. No, un poco de pan con tomate. Bueno, les voy a ayudar. Está muy bien. Sí. Pero nosotros hoy... Le echamos un poquito de vinagreta de naranja. Para darle otro toque. Bueno, yo creo que ya está. Ya está. Qué buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego cada uno tiene sus ingredientes. Luego voy a hacer un poco de sésamo negro al costado. Para darle el toque cháveres de mi compañero Oscar. Y estéticamente queda muy bien. Bueno, hay que comer semillas. Las semillas son muy importantes para la nutrición. Son ricas en aceites saludables, ricas en fibras, en energías. Hay que comer muchas semillas. Así que muy bien por echarle... Entonces un toque de picante, de chile picante también. A quien le gusta. Luego el sal, el punto de sal. Porque el bacalao es fresco y no lleva nada de sal. Pero nosotros lo tomamos. Vamos, por gusto. Toma, y luego... Un poquito para montar, ¿vámona? ¿Vámona? Sí, sí. Así. Toma, esto así. ¿Vámona? ¿Vámona el bacalao? No, primero el bacalao y luego encima la... Ok. Esto así, esto. Ahí, cucharitas. A ver, que me he olvidado hasta acá todo. Ahora montamos en las cucharitas, un poquito de bacalao. No sé qué pasa. Bacalao y luego encima un poco de alga. ¿Ya se acabó la receta? Sí, claro, esto es muy sencillo y muy rápido. ¿Qué rápido es? En casa, en el restaurante, donde quieres. Esto sería fast food, pero good food. Bacalao fast track. Street food bacalao. Sí, es verdad que lo que dice Silvio, que esta receta, si tuviéramos tiempo para macerarla, pues gana en matices, en ensamblarse todos los ingredientes. No, esto me levanté a las siete y media y a las ocho y media estaba hecha. Sí. Ya lleva seis horas vaciándose. A ver, a ver si... ¿A qué edad has levantado? Siete y media. Habéis visto, eh, dicen que los cocineros y los músicos nos levantamos tarde, pero eso es una mentira. Algunos sí, pero nosotros... Algunos no se cuesta. Madrugamos muchísimo. El bacalao iscray es una auténtica joya, ¿no? Tiene un gusto aparte. Mira, mira, ¿qué más rápido que yo? El bacalao iscray es realmente el mejor bacalao que podemos encontrar en un mercado. Sí, ya... En la época de sobe, ¿verdad? Ahora, a partir de febrero, nosotros tenemos febrero y marzo, tenemos un menú de gustación de bacalao iscray, del auténtico bacalao. El fresco, ¿no? Sí, el fresco. Siempre lo hacemos por los años. Son dos meses al año que lo tenemos. Bueno, llevar un poquito de alga por encima y ya está. Sí, sí, échale un poquito con esto. Fíjate, Silvio, que yo cuando iba al colegio tenía 13 años, más o menos. Antes de empezar el instituto, hubo un profesor que se llamaba José Tico, que era nuestro profesor de naturales, y dijo que las algas iban a ser el alimento importante en un futuro muy próximo. Y así es. O sea, tenemos una gama de algas en el mercado impresionante. Es una fuente de proteínas. Y como dato, yo de algas entiendo un poco. Como dato, todas las algas son comestibles. Todas. Pero no hay que confundir entre las algas y los vegetales marinos. Eso es. Pero todas las algas son comestibles. Y como dato. Lo he visto un poquito. Acabo y lo devuelvo. Enseguida. Ya acabamos. Dame algo otra vez. ¿Así lo está bien? Sí, está perfecto. Muchas gracias. Una apariencia totalmente apetecible. Una ensalada fresca, súper apetecible. Su amigo Felipe, que siempre nos saca guapos, allá donde vayamos. Muchas gracias por su tiempo. Acuérdate de hacerme el peinado, hacia un lado. Muchas gracias por su tiempo. Y cuando pases por Alcá de Genares, pasar por mi restaurante y te gustar nuestro bacalao. De diversas formas. Muchas gracias. Pasa por ahí que antes no han comido. Sí, nada han comido. Chicos. Es que ya es bacalao con naranja. Es que ya es bacalao con naranja. Es que ya es bacalao con naranja y algas guacamé. Es que ya es bacalao. Es que ya es bacalao. Esto es una es que ya es bacalao con naranja y algas guacamé. Alga guacamé. Después de comer esto, dos años más joven. O sea, 18 años más o menos. ¿Habéis probado? Buenísimo. 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 Bueno. Buenísimo. Irene, me has fallado. Irene. Irene. Ye, 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 ye. Bueno, pues, soltamos a Silvio del Scray Noruego. Sí, gracias. Delicioso. Esto también es fusión. Sí. Es una fusión buena buena. Y nosotros somos el restaurante Quijote. Somos un restaurante de fusión japonesa y española. Y hoy vamos a hacer un futomaki arcoiris. Un uramaki arcoiris. Lo llamamos así de casualidad. Yo soy vitoriano. Me paso por Euskadi. Y me da una chapita LGTBI. Y digo, bueno. Mira, tienes el cappuccino, pero tienes ahí a la derecha. Si quieres hacer una cosa. Y yo siempre digo, no. Al final de toda la mesa. Me sorprendió mucho viendo en Google que nos ponían gay friendly. Es un cappuccino de boletos. No, no somos gay friendly. Es que no nos importa la orientación sexual de cada uno. Cada uno es libre de querer a quien quiera y amar a quien le dé la gana. Así que para nosotros todos son bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias. Vamos a hacer, como digo, un uramaki arcoiris. ¿Arcoiris por qué? Porque tiene varios colores. Realmente no seguimos la gama cromática. Simplemente pues tiene varios colores en el exterior. Y por eso le llamamos arcoiris. Uno de los ingredientes es el salmón. Voy a poner unos guantes que luego me huelen las manos. Que dejo el volante del coche. El salmón es uno de esos pescados fáciles de comer. Porque solo tiene una tira de espinas. Si nos imaginamos que el salmón tiene los lomos, la espina central, obviamente se hay que quitarla. Y cuando parte, solo deja una tira aquí que se ve que tiene unos puntitos que van marcados. Con unas pinzas, buscamos con el dedo, nos va marcando. Nos marca donde está la espina y la quitamos. O no, en este caso. Y van todas en orden. Y a una distancia regular. Entonces, aunque no la vea, yo sé que está ahí. Pero a veces no. Y así... El salmón es un salmón es un salmón es un salmón. Y así... Y así... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos un salmón de Noruega que también nos lo podemos comer porque como son criados todos juntos pues no nadan, no tienen esa fuerza, no tienen ese músculo y bueno pues nos lo podríamos comer igual. Nosotros siempre lo quitamos y aquí tendríamos un lomo bajo que es de donde se sacan los nigiris y este sería el lomo alto que tiene circulitos de donde se sacan los sashimi. El corte de sashimi lo haríamos así en recto y el lomo y el corte de nigiri que tendríamos que buscar hacer una X con las betas lo haríamos así. Aquí, quitamos el primer cacho y tendríamos el corte de nigiri. Aquí le pondríamos la bola de arroz, el puntito de wasabi y listo. Yo voy a terminar de cortarlo para tenerlo preparado para lo que vamos a hacer. Al principio... Vale, me voy a cortar. Ahora los cortes no me importan que sean toscos porque para el uramaki que voy a hacer me sirve cualquier corte. Pero bueno, yo los voy a ir cortando. Un bol, eso sí que necesito, un bolecito que no había pensado en él. ¿Es un bol? Sí, para poner... Vale, pues uno de los ingredientes es el salmón. Me sobra. Simplemente es para dejarlo. Vale. Limpiamos la tablita. El otro ingrediente que va a ir dentro del uramaki sería el pepino. Este es un pepino holandés. Este realmente está plantado en Almería, pero es el estilo holandés. Sabe más, recuerda más a la piel de la sandía que al pepino. Y lo que vamos a hacer es darle... Vamos a quitar las puntas. Le vamos a dar un corte más o menos del tamaño del alga que vamos a utilizar después. Y de aquí vamos a sacar cuatro cachos. Le vamos a quitar las pepitas. Las pepitas dicen que son las que repiten. Y al final el crujiente que buscamos que nos dé el pepino, lo tiene... Pues la parte del pepino que no tiene pepitas. Vale. Las pepitas desechamos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, que si no va a ser demasiado pepino. Y tenemos preparado el pepino. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es tamago. Tamago es una tortilla... Se le llama así al huevo, a la tortilla japonesa. La gran diferencia es... Lleva huevo, obviamente, y lleva un caldo dashi, un caldo de base de pescado. Y eso le marca una diferencia de sabor. Vale. Para este vamos a utilizarla de dos formas distintas. Dentro de la tortilla vamos a poner salmón. Lo vamos a repartir un poco para que tenga salmón por todos los sitios. No me vaya a quedar sin salmón. Y luego le vamos a aportar... Masago, masago black. Que son huevas de capelán, que no de capellán, que son un poco más grandes. Y vamos a poner huevas que le dan ese toque amar, reforzando el sabor del salmón. Y luego le vamos a poner otras huevas de capelán, con un toque de wasabi, que le da ese puntito de... no de picantito, de frescor, que le va muy bien al wasabi, al sushi. Y con esto lo que hacemos es un rollo con la propia tortilla. Hacemos un rollito. Y lo reservamos. Como vamos a hacer varios, vamos a coger otra tortilla. Normalmente esta tortilla nosotros utilizamos para hacer otro plato. La hacemos más fina. A esta le hemos dado un poquito más de huevo, para que... Porque cuando le echas el caldo dasi, el caldo dasi es más líquido, tiene que evaporar. Y nos cuesta, pues, cosa de entre 3 y 5 minutos hacer cada plancha de tortilla. Luego cuando la ponemos en el plato, parece que es otra cosa, pero nos ha costado... Solo de plancha, nos ha costado 5 minutos cada tortilla. Esta, al tener más huevo, no necesita evaporar tanta agua y se hace más rápido. ¿Vale? Pero la idea es la misma. Lo que pasa es que aquí hemos utilizado hondashi en vez de un caldo dasi. Que normalmente en todos los sitios utilizan el hondashi para hacer el caldo dasi. Y nosotros lo que hacemos es un hondashi a base de... ...cachobushi, que son copos de bonito desecado. Y ese es el que le aporta el sabor a pescado. El hondashi es como los concentrados de carne, de pescado, de verduras, pero a japonizado y con sabor a bonito, a pescado. Vamos a hacer 3 y si da tiempo hacemos un cuarto. Esta, las huevitas estas, es una jodienda. Porque son tan pequeñas y se pegan tanto, que más de un día he llegado a casa y... Tenía huevitas por aquí, tenía huevitas por aquí, tenía huevitas por acá. Pues bueno. ¿Dónde he pescado? Pues retozando con un pescado. Con un capelán. Que no capellán. Vamos a limpiar bien. Vale, siguiente paso. Tenemos el arroz de sushi y vamos a empezar ya a hacer el montaje del uramaki. ¿Por qué es uramaki? El uramaki, la... Maki es rollo, ura es invertido. Entonces el arroz va por fuera, invertimos el orden de los ingredientes y le cambiamos el nombre. Pero tampoco mucho, solo la mitad. Las algas, el alga nori, tiene dos partes. Una que es más brillante y otra que es mate. La mate agarra más el arroz, nos sirve para que lo contenga, lo sujete. Y aparte, la parte bonita, si hacemos un rollo con el alga por fuera, la parte bonita se queda afuera, brillante, bonita. Como yo. Vamos a ver que no se... Es importante que no se humedezcan. Necesito un cuenco con agua. Déjame agua de momento. Sí, sí, desde luego. Aquí puedo bañar a mi hijo pequeño. Aquí es un crozo, empate es un cacho. Ya, ya. Desde luego, macho, los catalanes también como sois. Bueno, esparcimos el arroz en el alga. Ponemos el alga cubierta de arroz. Y, como vamos a invertirlo, le vamos a dar la vuelta. Pero se me ha olvidado un paso importante. Porque es un huramaki arco iris. Porque le vamos a dar el color, se lo vamos a dar por fuera. Tenemos un pimiento caramelizado que descubrí. Hay cosas que nosotros intentamos hacerlo todo. Pero cuando algo es bueno de por sí, la verdad que pensamos, no voy a perder tiempo cuando tengo un producto bueno y natural. Es un pimiento caramelizado que tiene un toque de moscatel que fue lo que más me gustó. A mí el moscatel me encanta. No tanto el vino como lo que se puede hacer con el vinagre. Caramelizar un pimiento en este caso. Vamos a ponerle también tamago. O sea, tamago... Pavo. Pavo. Unas pechugas de pavo. Fileteadas. ¿Vale? Que el salmón y el pavo, pues siempre van bien. El año pasado creo que hice también una mezcla de pavo y salmón en otro formato. Y lo que vamos a hacer son tiras para rodear, para que envuelvan el uramaki. Vale. Tenemos nuestro pavo. Y por otro lado tenemos pepino que ya vamos a meter dentro. Con lo cual, la concordancia de sabores está. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a poner una loncha de pavo. Una loncha de tamago. Que os decía que íbamos a usar el tamago de dos formas distintas. Bueno, pues esta es la otra. No hay cuenco. Si alguien quiere probar el tamago, dejo por aquí para que veáis ese toque de pescado que lleva la tortilla. Vale. Entonces ponemos un... Como decía, una loncha de pavo, una de tamago, una de pimiento cortado con mandolina, que salga fino fino. Y de pimiento caramelizado al moscatel. Y volvemos a empezar. Y ahora sí que colocamos el alga, como decíamos, con el arroz hacia afuera. Y aquí vamos a utilizar el pepino que habíamos cortado antes, en un lado, en el otro, y el rollito de tamago que habíamos hecho. Y solo nos quedaría filmarlo. Vamos a dejar reposar un poco porque tanto el pepino como el pavo no se adhieren bien al uramaki. Entonces lo vamos a dejar un poquito y vamos a ir haciendo otro. La esterilla la filmamos para que no se nos pegue el arroz. Y hacemos otro. Si alguien tiene alguna pregunta, que me lo diga. Vale. Tenemos el alga. No. Espérate que me estoy liando. Voy a empezar por el resto, antes del alga. Que son las tiras. Las ponemos un poco cruzadas para que luego, a la hora de enrollarlo, vayan haciendo un poco de espiral. Y el orden de... Antes creo que lo he puesto de otra forma, pero el orden de esto tampoco importa. Porque al final vamos a poner de todo. Y lo que se quiere es que cada cacho lleve un poquito de... Cada partición lleve un poquito de cada ingrediente. Que me queda pepino. Madre mía. Ponemos el alga. Me hacemos las manos para que no se nos pegue el arroz. Lo esparcimos bien por el alga. Intentando que sea más o menos uniforme. Que no queden, sobre todo, que no queden huecos. En este caso no se van a ver, porque van a estar tapados por las láminas. Pero siempre es conveniente que no se vea. Porque estéticamente, pues queda mejor si no ves el alga. Si ves toda una base de arroz entera. Ponemos el pepino. Y el rollo de tamago que habíamos hecho antes con salmón, masago black y masago wasabi. Y enrollado. Enrollado. Bueno. Este ya nos ha reposado. Y aquí tendríamos el uramaki. Humedencemos el cuchillo para que no se nos quede pegado al arroz. Cortamos las puntas para igualar y que tenga comida en todo. Este cuchillo tiene menos filo que una cuchara. Cortamos. Y con cuidado lo vamos presentando. Es grandecito, ¿eh? Como podéis ver. Y este sería el uramaki arcoiris de salmón, pavo, pepino, wasabi, masago naranja, masago negro, masago wasabi. Si queréis ir probándolo, voy a ir cortando el otro y lo voy a ir presentando. Si queréis ir probándolo, voy a ir cortando el otro. Si queréis un poquito de soja. Mira, coger de aquí, os podéis ir echando una gotita. Es casi imprescindible, ¿no? No. Nosotros en nuestro restaurante intentamos que todos los platos que salen no necesiten nada más que llevárselo a la boca. Este lleva masago wasabi. Lleva masago wasabi. Gracias. Pero no es... No es... No es... No... Y el wasabi, además, si tienes un poquito de paciencia y le das un poquito de oportunidad... Ya. Pues... Pues te termina gustando, igual que el jengibre. Sí, el jengibre es menos coloroso de corte. Uuuh, a mí me encanta el jengibre. Me encanta. Voy a preparar un tercero. Yo me lo como así, tal cual. Tal cual, sí. Muy bueno. Muchas gracias. Eso... Con eso voy a preparar otro. Otro. Muchas gracias. Gracias. Es un pimiento caramelizado al moscatel. Veo que no habéis estado, os lo cuento. Esto es tamago, que es una forma de tortilla que lleva un caldo de pescado, que es lo que le da la diferencia. Esto es pechuga de pavo, tamago, pepino en lámina, el pimiento caramelizado con un toque de moscatel. Y ahora presentamos el alga nori. Mi cuenquito de agua, pequeñito, que no me falte. Yo soy vasco, pero parece que el catalán es más vasco que yo, porque le he pedido un poco de agua que ha traído esto. No, la madre que lo parió. Y dicen que son agarrados. Pues ha traído el metal, madre mía. Le voy a poner pepino holandés. Y esto, para los que no hayáis estado, es un tamago, lo que hemos puesto por fuera, relleno de salmón, huevas de capelán con un toque de wasabi y huevas de capelán black. Que se suele teñir con... Es más estético que por sabor. Por sabor, este sí que sabe a wasabi y este sigue sabiendo a pescado. Su sabor original, más o menos.